¿Cuánto se ha quemado más o menos? No hemos calculado, pero bastante. Toda la subida que hay, todo está pendiente, por lo menos 3 o 4 hectáreas, aproximadamente. ¿Ha llegado a afectar a viviendas que hemos visto a los bomberos y al personal? Sí, hay una casa aquí, esta que estamos, no, la siguiente, que ha afectado unos maderos, unos cañizos en el tejado, lo hemos saneado, lo hemos retirado todas las tejas y estamos ahí controlándolo porque es el único punto que tenemos ahora un poco más caliente. ¿No se sabe lo que ha podido ocasionar el incendio? Pues de momento no, solo sabemos que nos han avisado del incendio abajo en el río. Cuando nos hemos dado cuenta ya teníamos el incendio aquí arriba, junto al colegio y junto a la ermita. ¿A qué hora habéis recibido el avisón? Pues no tengo la hora exacta, pero serían las 5 menos cuarto aproximadamente, 5 minutos arriba, 5 minutos abajo. ¿Sería ahora mismo totalmente extinguido? Sí, estamos ya refrescando zonas y simplemente pues con las temperaturas que tenemos y el bochorno, el viento de sudoeste, pues lo que debemos dejar bien finiquitado para por la noche que no haya ninguna reproducción y continuación por ninguna zona. ¿Hiridos no tenemos? ¿Ni se han tenido que desalojar las viviendas? Nada, simplemente esta que tenemos aquí, el propietario ya ha salido por su propio pie porque tenía el fuego cerca, pero vamos, no había masa por alrededor para que le pudiera afectar. La que ha sido afectada ha sido por las pugnas y por las chispas que han saltado, que han llegado al tejado y con las altas temperaturas y los cañizos viejos que hay en los tejados, pues se han prendido un poquito. ¿Habéis trabajado conjuntamente también con policía local, con la policía civil? Ha estado protección, bueno, está protección civil colaborando con nosotros, la policía local y bueno, también los de Comena que han venido y nos han echado una mano. ¿Un helicóptero también ha venido pero no ha tenido que intervenir finalmente? No, porque no había masa forestal ni zona para que pudiera intervenir directamente el helicóptero, no ha hecho falta, simplemente eran labores de campo, que se decimos, de tierra.